hola 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 muy buenas tardes amigos como estamos aquí miren después de casi 8 días de estar en estar encamado vamos a hacer un vídeo aquí hemos venido a huizalco a comprar unas verduras primer día que salgo señores primer día que salgo porque he estado mal de la espalda como pueden ver hasta enfajado antes le llegó la medicina la medicina de la baja le llegaron parches para que él se vaya aliviando poco a poco y este pues aquí venimos a dar la vuelta a verlo pues él ha estado malo también no ha podido hacer vídeos pero hay cuidándolo vamos a andar a ver cómo le hacemos y traje una mi hermana como le dije hay un pedacito que tiene 19 años de no venir hoy viene en busca de semillas de paterna y aquí si las vamos a hallar porque andamos en agua y salco así es que vamos a hacer el videíto aquí puedes agravarles un poquito buen día buen día pues si se te piensa de que fui a hacer un vídeo allá por allá por este la colonia jardines y luego me fui para el paso huete que ahí está el vídeo en youtube y me fue mal porque caminé demasiado y como yo estoy operado de la espalda pues este me fue mal así que tengo como ocho días de estar en casa en cama sin salir sin poderles hacer vídeos y por eso estamos hola hola estamos este hasta ahora ayer vino mi esposa pues a verme vino la producción a través de todo lo que necesitaba gente le traje las medicinas para ver verdad que primero dios ya se va a levantar dios es grande y ya lo vamos a porque le va acercando el día y si pues no es no uno pone dios dispone traía muchos proyectos que hacer y pues no se ha podido pero no dan ganas a reponer el tiempo perdido gente pues aquí miren cómo están avisando como siempre alegre y están haciendo que están haciendo ahí madre como ya tenía días de no venir porque en realidad están en construcción están arreglando calles y cuesta para llegar cuesta para llegar algo nuevo que no nos dábamos cuenta si a esta es la escuela ya la escuelita miren ya vienen las fiestas de navizarco también hoy en junio son verdad miren ya están poniendo los puestos aquí hallaron los artesanales sorbetes ricos bueno miren aquí está este está mi cuñado y mi sobrina también también saboreando un sorbetito artesanal y aquí está el joven también debía ser sorbetido salado para que los diabéticos coman bastante tenemos alta presión también si miren ahora estamos fregados gracias no yo ahorita no oye como está maestro ahí a los 5 ahí a los 5 cambiamelo qué fuerte venís hablando chicas a ver 20 y todo el 5 jajaja vamos a cambiar para que, para que, para que, quitamos el sabor de que ¿cuchara no quiere? ¿mande? ¿cuchara no quiere? ¿cuchara? bueno pues este, es lo que venían deseando ellas, un sorbetillo artesanal esta vieja gente esta nunca jamás en su vida iba a venir porque allá nació verdad pero la hemos traído a conocer y a que vengan a disfrutar lo que nuestra tierra da bueno aquí están los aguacatillos, miren nomás los aguacatillos del nance los mamones madre aquí hay más zapotes sí pero es de grueso, pero es que no podemos comprar para cargarse madre mire el mango van a des miren gente como está de, es lo bonito venir a Naguizalco con sus verduras bien fresquitas fíjate que, no sé si te fijaste, le habré echado llave al carro, ¿quieres que vaya a verlo o voy a verlo? si, pues miren señor, ahí están las frutitas peladas aquí está el camaroncillo 8 pesos la libra si, pero de este camaron los pesos dólares va, ¿quiere peso o quiere dólares? ya no existen los pesos no está pintado es natural no está pintado tu camaron y está bien enterito, no tiene cabeza bien enterito, no es pintado tu camaron es natural el dinero apenas me llevaron vayan acá otro día que vengamos le voy a comprar para que coman con agua este no, la necesito aguado para cargos el sábado lo hacemos y comemos todo cargas de peso no te va a caer ok yo no le voy a comprar ahorita pero le voy a regalar para que un sol morcito que están trayendo vuelto la yuquita 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 a ver, yo creo que no le echó yuquita la yuquita Bueno pues mi gente Como pueden ver aquí andamos en el mercado De Nahuizalco Aquí se hay de todos Las verduritas frescas No hemos visto semillas Ya vamos a ver Por aquí tienen que haber Ya hay mucha paterna por todos lados Y aquí siempre se ha caracterizado Lo que pasa es que vienen en la tarde Aquí están ¿Qué pasó? ¿Tenillas? Bueno no sé si tenillas pero yo las he hecho Ahí están las paternas ¿Qué son de paternas? 50 a la bolsa 50 a la bolsa La chica va a llevar Aquí están las paternitas ¿Qué número? ¿Qué va a llevar? Hay mango panadeza Hay aguacate Tomate Cebolla Chile Patas El mango está bien hermoso ¿Cómo está? A 2 por el dólar Y a 3 en mediano ¿Cuánto le doy? Ahorita vamos a ver Es que apenas vamos entrando Aquí vienen las interesadas En la paterna 50 centavos la bolsita Con un pedacito de limón Va a llegar Carlos A él le encanta Miren que rica se ve La paterna bien frasca Mira a 2 por el dólar El vanadez del grande Y a 3 por el dólar Ya que salgamos Miren señora 50 centavos la bolsita Ahí está A mí dame esta Un verbo de paterna Ah sí De la que Ese te lo venden por 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 Le trajimos buena suerte La señora Porque vendió sus 3 pesos Miren los manguitos Vanadez Qué deliciosos Ya vamos a pasar A comprarle Aquí también Aquí tiene también A su pioncito Por eso te digo Al regreso Vamos a llevar También manguitos De aquel Miren Miren Vaya está De los Eso lo venden Por A dólar A dólar Me dice A 75 Pero si lo llevo A los 3 Me lo dan 2 dólares Imagínense Hacer los tamalitos Desde dónde viene Cortando eso Y este Y este Esta usted la corta Sí pues Sí No vienen bonitas Y viene Viene de lejos Sí pues Vienen de lejos Vale Cuesta Todo cuesta Porque esto Aparentemente La gente piensa Que es fácil Sacarlas de las vainas Y todo eso Y de dónde vienen Ustedes bajando Para Para venir A venderlas Fíjense que Nosotros Sinceramente Nos ocupamos Pero le voy a dejar Los Los 2 dólares Que dijo Que me la pagara Y ahí siga La vendiendo Y esto Lo va a dar mi hija Para un almuercito Bueno pues Ya Vieron El campesino Cómo le cuesta Ganarse la vida Este Y esa Fuera una De las luchas Que quisiera Yo hacer Para Para ayudar A esa gente Humilde Pues miren Señores Este es Nahuizalco Su parque Hermoso Bonito Van a echarse La minutita El limón El limón con chile El limón con chile ¿Y cómo son jefe? Es 50 de la dola No 50 de la dola Ya se va A la ¿Cuál es la Esa Esa Bueno pues Ya producción Compró Lo que va a llevar ¿Verdad? ¿Qué ha comprado? Encontramos Lo que veníamos A buscar Lo que principalmente Veníamos a buscar Como ustedes Les dije Son las semillas De paterna Gente Miren Ahí están Las semillas De paterna Mi hermana Tiene 19 años De no saber Lo que es La semilla paterna Fue comprándola Y ella le echó Limoncito y sal A una bolsa Ya se la comió A mí me tocó Que solo mirar La gente Porque como ustedes Ya ven Estómago No lo resiste Pues tengo que esperar Que llegara la casa Y lavarlas bien Para poder probarlas Igualmente gente Como nunca me puedo Ir yo de Nahui Miren Dos dólares De pipianes Miren Wow ¿Cuántos salieron? Dos dólares Quién sabe Un puñito Que la señora Tenía Llévelo En dos dólares Me lo traje Así es que ahorita Llegando a la casa Voy a hacer un poquitito De arroz aguado Con chipilín Ya llevo Camaroncillo Llevo whisky Para almorzar No importa Que a la una Almorcemos Pero queremos El arrocito aguado Así es que Desde la bella ciudad De Nahui Salco Nos despedimos De todos ustedes Espero que por favor Sigan viendo Nuestros videos Se suscriban Al canal Recuerden Este es el canal De Armando Artiga Estamos tratando De llevar más contenido Yo llegué anoche Pero el tiempecito Que pueda estar aquí Les vamos a hacer Unos videitos Que Dios me lo bendiga Cuídense Dele like Comente Bueno pues Y aquí Nos despedimos Digan adiós Salud Salud